muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de guías 5 vamos a seguir con la campaña en el acto número 2 capítulo número 1 vamos a seguir avanzando la historia vamos a dejarlo lo dejamos en dificultad media vale para disfrutar un poco de lo que es la experiencia barra la dificultad y bueno vamos a seguir con la historia nos quedamos aquí en la campaña de contratación vamos a darle un poquito de caña no sé qué tiempo nos queda más o menos de juego ni qué ni qué cantidad de actos o capítulos tiene pero vamos a vamos a reventar vamos a darle duro vamos a intentar pegarle un buen achuchón que vienen cuesta arriba de muchos juegos creo que creo que ahora la semana que viene ya sale el borderland 3 y bueno como siempre os digo si os gustan los vídeos suscribiros que así ayudáis mucho al canal vale me ayudáis a seguir creciendo me ayudáis a seguir haciendo vídeos en fin podéis poner cualquier comentario cualquier sugerencia cualquier cosita en los comentarios también y toda la compartición que se haga será muy bien recibida vamos al lío vamos a hemos convencido a muchos forasteros para que vengan y luchen junto a la cg pero tengo la impresión de que esta vez no va a ser tan fácil vale habla con el jefe perfecto vamos a hablar con el jefaso oh aquí hay un coleccionable para mejorar a yax componentes hallados 3 vale ahí hay un álego plato de gusano perforadores chamano vale el 21% de los conexiones por ahora y yo que me alegro no somos bien recibidos esto está en la historia del 4 que hubo una liada y tal y parece que bueno no somos muy bien recibidos la verdad el mismo se ríe sabe en plan que poca gracia nos están poniendo finos a ver tenemos ya intriga de saber qué va a pasar con la madre ahí hay un coleccionable matrícula de ilimia 21,11% el mismo porcentaje que antes what? por qué? dime que ha querido para que te vea en esa mano si anoche empezó a ponerse verde muy bien veamos a mí no te la metiste hija aprovechándole un poco de whisky en zinc pero la te han remendado si adivina que hemos encontrado vale vámonos vamos a seguir avanzando no no vamos a centrarnos a muerte en los coleccionables vale vamos a vale vale vámonos para adelante el jefe está atrás de esas puertas cerca de la granja de vapor ven ábrenos muy bien entrad gracias por abrir nombre vale ahí hay repuestos ahí viene matraca vale vamos a ver qué tal yax tenemos cinco ahí mejora de destellos el propio destello se puede mejorar momento 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 vale 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 el estimulante se recarga un 25% más rápido aumenta dos segundos la duración vale 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 perfecto es que ya os podéis disparar a determinado durante más tiempo esto ya estaba puesto estaba puesto efectivamente pero vale voy a mejorar esto ah es que puedo mejorar vale 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 aumenta el senero segundo la duración del estimulante perfecto vale 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 es diferente ahora se puede ver vale es que es complicado cogerle rollo al tema de las mejoras no estaba muy bien explicado y bueno y en el video anterior en el directo de hecho en el directo había había varios problemas de conexión estas cosas no combinan bien con las descargas eléctricas ahora como voy a arreglarlo eh patitas por aquí ja ja que cabrón es el puto niño mira el lance es de madera de juguete no nos está subiendo el porcentaje de no nos está subiendo el porcentaje de coleccionables a pesar de coger coleccionables no sé que está pasando aquí tenemos otra mejora gracias vale aquí otra mejora aquí otro coleccionable vale menos mal que subo un poquito el porcentaje porque no sabía ya que estaba pasando para que no se mejorase vale vamos al lío vamos al grano del tirón vamos a mirar esto me parece que conoce parece que conoce a y ahí hay otro coleccionable acabo de verlo vale aquí no hay nada vale vale no hay nada más y puede que haya algo no verdad vale no venga vamos al lío vamos a dejarnos ya de rollo ahora se va a liar nos van a invadir estoy buscando no estoy buscando en este juego no estoy buscando tanto coleccionables como si posible mejora de Jack son muy importantes las mejoras de Jack what a la granja de calor vale vamos a mirar rápido por aquí un pequeño tour ahí está que bien nos vienen todas esas cositas para mejorar a Jack ya os digo lo único que me interesa en este juego ahora mismo es tecnología para mejorar a Jack que si que si nos encontramos coleccionables perfecto pero no taparás jefe el gusano gigante habrá hecho casi todo el trabajo eso es mis niñas mira que bonitas ellas al sol no os preocupéis una fiesta aquí para notar de vosotras vale no veo nada vamos a darle caña otro coleccionable aquí menos mal que por lo menos en el pueblo los coleccionables brillan un poquito más ya que a lo largo de toda la historia no han ido no se veían muy claramente otros juegos se veían bastante claramente las medallas del CGO es un viejo que huele a cerveza ¿lo has visto? Kate ¿tío? muchos de la CGO han venido a echar una mano nunca imaginé que vendrías tú pensarían que me escucharías ¿y qué piensas? necesitas redecorar esto se supone que los aleja ¿y te ha funcionado? no no muy bien me alegro de volverte a ver Kate lo mismo digo recoge tus cosas te marchas ¿ah, sí? hemos convencido a los demás para que colaboren y sois los últimos CGO forasteros ya no importa hay que luchar juntos contra esas cosas no esta conversación se acaba aquí venga hasta luego lo siento jóvenes podéis buscar la salida vos no nos han escuchado sí, ahora habla ahora habla Kate y lo arregla mi madre murió porque pensó que podría hacerlo sola échanos adelante pero si lo haces volveré para enterrarte a ti y a la gente que queda tras estos muros y creo que lo sabes nos tocará pelear ahora cada cuánto atacan últimamente a diario ¿atacan cada día? no, no lo hacen vamos ¿en qué queramos? ¿lo hacen o no lo hacen? tío, vamos a necesitar mucha más munición coged lo que podáis hasta entonces usad cuchillos los puños cualquier cosa vale a lo mejor han roto el muro inferior echadme una mano con ellos ¿qué me da, tío? ¿qué me da, what the fuck? ¿por qué me das? ¡Voy! no se muestra me voy a tener que ir voy a tener que ir voy a subir vamos a ganar terreno vamos a subir por la izquierda uff que dan tela, ¿eh? vaya, hombre y el disparo mío no tengo nada, tío no tengo munición ¿qué haces, chaval? hay que avanzar a muerte tiene pinta de que hay que avanzar a muerte sí, sí, sí vamos a ir a cuchillo hay que ir a cuchillo, vale ¿vale? y Jack no hace nada, Jack necesito munición, tío aquí ¿dónde está, tío? la munición de botox que la acabo de ver vale voy a coger toda la munición que podamos, ¿eh? vale, Jack ya tenemos el arco explosivo me gusta ya era hora ya era hora de que me dieran el fucking arco, tío vale vale, ya tenemos ya nos vamos reponiendo un poquito ¡pam! chaval ¡seguid así! ¿qué haces, chalado? ¿que todavía no te mueres o qué? ¿qué haces? 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 ¿dónde están? ¿dónde están, tío? derrota a los enemigos hola ¿os mostráis o qué? ¿otro bug, tío? no puede ser, compadre no me digas que es otro bug otro bug, tío está arriba pero no lo veo no me puedo subir, ¿no? sé que está arriba lo escucho pero parece que se ha bugueado joder, tío ¿de verdad? vamos a ver si le tiramos un destello y sale se ha quedado ahí atrás tío bugueado joder no me joda chaval se ha quedado bugueado tío se ha quedado bugueado tío de verdad no puede ser tío es increíble tío de verdad se ha quedado bugueado eso, tío qué coraje, loco vale este está muerto ha quedado super bugueado tío eso ahí arriba no perdamos más tiempo Oscar tienes que venir con nosotros tu gente no se merece esto venga vamos para adentro va un arma nueva trampa eléctrica le extrocuta a enemigos cercanos perfecto a ver Jack le extrocuta a enemigos cercanos trampa eléctrica equiparse con una habilidad vale podemos equiparla abre el menú vale vamos a vamos a esto del destello la verdad yo prefiero un ataque prefiero un ataque vamos a ver qué tiene de mejora compensador mejorado la trampa eléctrica dura más coloco una segunda trampa eléctrica es que hay que coger muchas cosas tío hay que coger muchas cosas vale vamos a vamos a ver si vemos todo perfecto estaba claro que hay que mirar un poquito había que mirar un poquito vale aquí nos están dando aquí nos están dando munición a reventar tiene mala pinta tiene muy mala pinta tío cuando te dan mucha munición es que tiene mala pinta pero mala pinta tío vale un gat una lancer lanza llama el arco guau tío es que quiero cambiar realmente cambiaría la boltot por una lancer pero es que ahora mismo lo que tengo me gusta lo que tengo me gusta así que vámonos vale vamos a atendernos un poquito está bien derota los enjambres en la parte vale el enjambre sigue viniendo repetimos vamos a acabar con ellos venga vamos al lío a melee da igual oh que bueno que bueno eso tío vaya disparo pega la boltot en verdad es brutal vamos a utilizar el lanzagranada un poquito ahora vamos a seguir vamos a mirar por si hubiera algún tipo de de mejora que hay por ahí chaval ¿eso que es? vale yo no se que hace eso pero lo he activado no se que hace intentando por el lateral no se que quiere que es algo raro vale eso tiene que enfrentarle vale le voy a coger el lanzer hay fallado voy a intentarlo por el lateral me voy me voy por el lateral vale eso he reventado me reforzo no quiero pase vamos a reventar eso ahí a muerte ya digo lo que no me gusta es que no se vea la barra de vida vale se está reventado ya no podemos descansar acabemos con esto vale es que no tengo munición nada más que de bortox vale ese está ahí solo que cojones me van a reventar vale perfecto el arma eléctrica ese está está bastante bien ahí lo llevas vale arco explosivo arco explosivo vale está bien vamos a cambiar venga el lanzacernada se cambia aquí perfecto otra pieza vale otra pieza todo está bien mucha munición a muerte voy a terminar de ponerme todo lo que me gustaría el arco explosivo está bien hay una enbar hay una franco pero no sé qué cambiar ahora mismo creo que no voy a cambiar nada que bueno esta tío esta era muy buena venga me voy a cambiar me voy a cambiar el arco explosivo por esta no pasa nada vale el lancer no 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 esto no me gusta nada ahora mismo le doy un momentito aquí hay algo en el suelo vale y granadas que hay ahí otra lancer perfecto esto vale todo ya repuesto vamos a poner vamos a poner vale what the fuck interesante es decir se choca con la pared y no es que encima muy interesante no es que encima bloque la salida es que encima sigue activo está bien está muy bien vamos a ver si nos ha guardado lo que hemos cogido antes sí hay que salir para utilizar este arma hay que salir vamos a salir ayuda crack tenemos que ayudarlos ayúdame hija de puta de arma que cojones chaval me están me están derribando cada segundo debería de haber cogido la franco debería de haber cogido la franco tío acabo de ver una larva que me va a reventar ahí al lado venga a tu casa explota no creo a nadie cañón triple perfecto vamos a ponernos el escudo y vamos a avanzar un poco ahí a hierro estoy a 6 marquitos de arma debería de cambiarme de arma hay que ayudarlos arco explosivo sí sí me equipo el arco vale ese tiene que reventar como sea viene uno voy a tirar esto aquí se acabó voy a hacer una pequeña limpieza una trampa eléctrica y salimos vale perfecto ya no tiene que haber más ¿no? no debería vamos a abrir la puerta y nos vamos vamos a mirar aquí por si hubiera algún tipo de de mejora que no la hay vámonos yo también puedo conducirlo ¿verdad? creo que es ¿dónde está? ¡Bumba! no veo a nadie no veo a nadie ¿verdad? ¿yo podría coger esto? voy a intentarlo no me deja no no me deja vale ahí con mi mapa vamos a cogerlo por encima lo he encontrado no no me deja llevarlo tío sería ideal poder llevarlo ¿dónde hay gente? ¿dónde hay gente que no lo veo? chaval ahí lo lleva me revientan es probable hay que ir a la enfermería para ti te lo regalo salda ahí te sales no puedes saltar claro que no por el arma bestia equipada no puede ¿dónde hay que ir? vale hay que ir allí hay que avanzar vamos a avanzar ya está sin más vale ya estamos en la enfermería aquí estamos ¿qué necesitas? ayudadnos a repanernos ok hombre de loco bestial ese tiene que explotar ya ya reventó reventó vamos a ver si podemos liberar eso un poco voy a coger el cañón triple hombre me estoy disparando porque no hay fuego amigo necesitamos atravesar eso como sea ¿esto qué es? para que vale lo activo para que así salva al pueblo salva al pueblo ¿qué hay que hacer ahora? ¿eh? la evacuación ya está aquí pero lo están machacando vamos de camino vienen más no podemos ayudar al convoy hasta que este pueblo esté despegado abre las puertas para el pueblo vale elimina los enemigos restantes ok vamos a abrir esto esto aquí quizá no nos hace mucha ayuda me lo quedo pero vámonos qué manera de reventar chiquillo para aquí hay otra para que no vengan por atrás a ver el cañón ahora está ahí y parece que hay uno sí señor ese ha reventado también vale fuera eso creo que se la queda pegado ¿vale? voy a avanzar un poco fuera cerro sí cojo la lancel la LG sí, sí y aquí hay un coleccionable de eso perfecto una mejora para Jax no viene de futa madre de futa madre y aquí atrás ¿qué hay? detrás no hay nada vale pues venga vamos a eliminar a la gente ese se va allá atrás no, ese me queda nada la risa de un loco uff tiene que tenerla volto con algo porque no vean cómo revienta el chaval el chaval han caído pues vámonos de aquí hay que ayudar el convoy vale hay que hacer cómo abro las puertas del pueblo cómo se abre cómo se sube por aquí vale abre las puertas abre las puertas ya estaba claro estaba claro que para terminar el acto o el capítulo mejor dicho no, no, no no me jodas ¿qué es esto? este es tu destino de pena el enjambre what ¿qué es esto, chaval? me va a matar pero aquí me mata otra vez no, no, no no salve tu yo salve mi cabeza ¿estoy disparando a mi propio compañero? no sé qué, no sé qué hacer ni otra vez ¡dejo, chaval! ¡dejo, chaval! ¡síren, genósio! ¡un saludo! pero quiero matar a los enemigos es decir, quiero matar a los deljambre no quiero matar a mis compañeros no lo sé no sé si puedo morir ¿qué es eso, tío? no entiendo ¿qué estamos haciendo? ¿habrá algún tipo de trofeo por matar a algún compañero por matar a algún compañero mío? no sé qué está pasando chaval no, no mates a mi tío no mates a mi tío chaval no, no mates a mi tío no mates a mi tío no, 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 el tío no, no, el tío tiene que estar bien lo has matado al final no me jodas ¿lo has matado? no, tío no, 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 no Kate, Kate no puedes ver esto no quieres ver esto joder, ¿y yo? ¿por qué últimamente todos los juegos me entran ganas de llorar, tío? ¿por qué todos los juegos hay muertes, locos chungas? muertes sentimentales ¿por qué? puta madre, tío ¿por qué? lo siento gracias, JP por salvarla de nada puedo recomendar que saquéis a esta gente de aquí tranquilízate no, tiene razón hay que moverse ¿pero qué? Oscar ha muerto, tío dale un minuto ya tendrá tiempo en el Raven ¿pero qué te pasa? tenemos que irnos yo me quedo aquí ¿disculpa? llevo meses soñando lo mismo son pesadillas pero también son mensajes ¿qué? me está me está pasando algo ¿por tu abuela? sí basta, hablaremos luego Fass, reúne a la gente necesito ayuda hay un lugar al norte allí encontraremos respuestas no, no de eso nada tenemos órdenes hostia, qué bueno qué bueno eso ¿eh? maldita sea escuchad iré con ella si tú no vuelves Jim lo sabrá vale le daré las coordenadas a Jack no, Cabo vas a volver a Nueva Efira esto es una orden directa escucha, capitán poso de tus órdenes esto no es cosa tuya es cosa mía necesito respuestas claro que puede que sea de algún sueño o alguna manipulación de un tótem bueno, tótem se refiere al collar de la abuela no sabemos, loco el juego, la verdad que el juego hasta ahora mismo está siendo la fucking shit amazing una puta locura de historia está siendo está siendo brutal ya solo quedamos tú y yo ¿qué hay aquí dentro? uh-huh vaya, vaya ahora vamos a coger algún vehículo guapo ahora vamos a coger algún vehículo tocho venga, vamos a avanzar un poquito más ¿vale? y lo dejaremos por aquí vale, aquí arriba hay cosas enciende las luces pero primero voy a mirar todo, ¿vale? no vaya a ser que ahí arriba ah, vale, esto serán las luces vale, perfecto ay, ay, ¿pero pasas? what? ¿por qué no pasas? joder más o menos ¿te quitas? ¿un loco? vale ahí hay cosas que coger y hay un coleccionable vale, a ver espérate la lancer voy a quitar el arco explosivo munición voy a subir arriba a ver qué hay ahí hay ahí algo que será lo de lo que hay que eh, allí hay granada, ¿no? no, aquí arriba tiene que haber algo porque si no, no me dejaría subir sería una tontería efectivamente tenemos una pieza para Jax perfecto bájate, tío eres muy pesado persiguiéndome déjame vivir haz tu vida y vámonos 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 vamos a probar vamos a probar lo que han metido nuevo en el guía 5 han metido lo que han probado vamos a probar lo que han metido nuevo ha salvado al pueblo del guchano perforador vale, hacia la espesura que bueno, tío guapísimo, loco guapísimo, chaval flipa, tío ahí puede callar puede callar algún tipo de coleccionable por esta zona, eh y seguro y seguro, pero bueno guapísimo, tío claro, va haciendo fuerza para el viento tiene que cansar le tiene que poner unos dorsales como Coleman, ¿sabes? gilipollas eres el último que debería pedir disculpas por él vamos a llegar ya alto, alto ahí hay una puerta y por lo que parece este muro es bastante reciente es cosa de la nueva CGO vale bueno pues vamos a dejarlo aquí antes de vale, antes de empezar el siguiente capítulo vale, ahora que te he disculpado nada, vamos a dejarlo aquí vale espero que os esté gustando la serie ya sabéis lo digo siempre gracias por el apoyo que le estoy dando al canal gracias por el apoyo que le estoy dando a toda la serie que últimamente estoy subiendo que son muchas y muy variadas y nada espero que sigáis disfrutando la historia conmigo de aquí al miércoles tiene que estar completa sí o sí y nada muchísimas gracias de nuevo nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y